El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico así entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron y comentaban entre sí, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Esto es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos toca la palabra de Dios, un tópico muy fundamental, el dinero, los bienes. ¿Cuántas personas hay enredadas, perdidas en múltiples líos por el mal uso del dinero, por el acaparamiento, por el deseo de tener y tener como un hambriento? Por eso el Señor hoy, ¿Qué le enseña a este joven? El Señor lo ve y dice, Eres tan bueno, eres un hombre formidable, chico, eres maravilloso. Dice el Evangelio, Jesús lo miró con cariño, porque cumplía los mandamientos, buscaba ser limpio de corazón. Y le dice, Pero te falta una cosa, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El Señor entonces nos dice que el dinero es parte de la vida, pero tenemos que saber usarlo. Ya el Papa Francisco lo decía en Colombia, el demonio entra por el bolsillo. Cuántas vidas, cuántas familias, cuántas corporaciones, cuántos países se han perdido por la corrupción en el uso del dinero. Por eso Jesús nos dice que debemos saber uso, tener buen uso del dinero y de los bienes. Esto me hace acordar de un Papa que hace ya muchos siglos, cuando el Papado prácticamente tenía un dominio sobre todo lo que era Europa, el mundo conocido en aquella época, esto sucedió antes del descubrimiento de América, él mandó acuñar una moneda, una moneda que realmente, pues decía, simplemente tenía una inscripción en latín y en esa moneda decía que en latín quiere decir para ser dada. O sea, eso indicaba entonces, ¿qué quería indicar con eso el Papa? que toda moneda que me llegaba era para darla, para que yo pensara a quién se la podía dar. Es que el fin del dinero es hacer al otro más feliz, darle al otro lo que necesita, compartir con el otro. Señor, que nosotros sepamos entender que lo que nos das es para es decir, para darlo, para compartirlo, para vivir con los demás estos bienes que tú nos das. Que este Evangelio entonces, como aquel muchacho, nos lleve a cuestionarnos y saber si seguimos o no de cerca al Señor. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.